La Universidad de Unisangil ha iniciado su segundo periodo académico 2015. El rector del Alma Mater dice que este nuevo semestre no es de menor importancia por algunas características especiales propias de la época del año. Muy bien, por fortuna, la respuesta de nuestra provincia y de gente de otras partes del país es muy positiva sobre Unisangil. Hemos tenido un volumen muy importante de matrículas para este semestre, no obstante que es el semestre, digamos, de menor afluencia de bachilleres porque esta región es principalmente de colegios de calendario A, es decir, de los alumnos que empiezan a comienzos del año, pero ha habido una respuesta muy buena la solución que ofrecimos de adelantar las matrículas en esta casa del parque. La primera autoridad académica y administrativa de la universidad hizo una particular referencia a las obras civiles que se adelantan sobre la carretera que conduce a la institución. Los trabajos en la vía que conduce al Valle de San José y a Charalá pues desde luego causan alguna molestia, pero desde tiempo atrás le solicitamos a la ciudadanía que todos entendamos que esto trae desarrollo y progreso para la región. Esta es una vía anhelada y esperada durante muchos años y bueno, nos exige algún sacrificio para quienes tenemos que movilizarnos hasta allá. A la existencia sobre posibles inconvenientes para estudiantes en el acceso a la universidad, dado que se trabaja en horario nocturno por parte de los contratistas de la vía. Así responde el directivo docente. No, ninguno. Creemos que no, inclusive durante este periodo de matrículas, ellos, de acuerdo a unas conversaciones que mantenemos permanentemente, nosotros tenemos un comité que se reúne con cierta regularidad, un comité que integran los constructores de la obra, los contratistas y también los interventores, con muy buen sentido de cooperación, de manera que consideramos que no, repito, hay algunas incomodidades que desde luego todos tenemos que soportar, pero todo sea por el progreso de la región y así lo ha entendido muy bien la gente, repito, tanto los estudiantes como los docentes y los administrativos.